Bien, muchas gracias compañeros desde el hospital de Escuela Universitario. Con nuestra cita a hospital, rápidamente dialoguemos con la población hondureña que se aboca día con día aquí a este centro de asistencia médica. ¿Anda visitando usted algún familiar? Sí, ando con un paciente. ¿Con quién anda? Con Dionisio de Salé Díaz. ¿Qué es de usted? Tío mío. ¿Qué es lo que tiene? A él se le... le pasó una bala por aquí en un tiroteo. ¿A dónde? ¿Por dónde le pasó la bala? Aquí, pero sí. ¿Y cuándo lo trajeron a él? Ayer lo trajeron. ¿Y dónde fue el tiroteo usted? Pues no sé. No sabe. No, no sé. ¿Sólo les avisaron que aquí estaba? Sí, me avisaron que ahí estaba. ¿Y él de dónde es? De Olancho. ¿De Olancho? ¿Y usted también? Sí, hoy de Olancho. ¿Está bien entonces? ¿Los médicos que le han dicho que está bien? Sí, está bien por ahorita, gracias a Dios. ¿Cuándo se lo van a dar? No, no sé todavía cuándo me lo van a dar. Ok, muchas gracias. Bien, entonces sigamos aquí en el hospital. ¿Señora, anda usted visitando algún familiar? ¿En qué anda aquí en el hospital? En consulta. ¿En consulta? ¿Usted está enfermo? ¿Qué tiene? No, no sé. ¿No sabe? No le dicen nada a lo que fuera. ¿Y qué pasa? ¿No la han dejado entrar? No estoy esperando. ¿Y qué es lo que siente usted, señor? Dolor, bastante dolor. Bueno, entonces vamos a ver. Hay que meter presión para que le ayuden. Estoy esperando a mi sobrino. Estoy esperando. Ok, muchas gracias. Bien, entonces rápidamente vamos a ubicar también a usted de otro sector. Señora, ¿andá usted visitando algún familiar aquí en el hospital? Sí. ¿A quién ando visitando? A mi esposo. ¿Qué tiene su esposo? Del corazón. ¿Del corazón de esa manera? Sí, sí. ¿Y le ayudó algún ataque? Sí. Lo trajimos grave anoche. ¿De dónde lo trajeron? De aquí, del Carrizal. Del Carrizal. ¿Y los doctores qué le han dicho? Pues hasta los momentos no sé nada porque desde anoche no me han dejado entrar. ¿Y los guardias tampoco? Ni los guardias no me han dejado entrar. ¿No le dicen nada entonces? Nada. Esperando que me llamen de ahí, que supuestamente dicen que de ahí nos van a llamar, pero no me han llamado. No sé cómo está, no sé cómo está su estado, no sé. Sí. Muchas gracias, señora. Caballero, ¿anda usted visitando algún familiar? Sí, ando con la esposa. Ajá. ¿Qué tiene su esposa? Tiene las venas que le reventaron. ¿De dónde? De Coray Valle. Ajá. Sí, y en día ayer a las cinco y hasta ahorita la atendieron, mire. ¿Qué le dicen los doctores? ¿Por qué la venas? No, no sé, no me han dicho y como no me han dejado entrar. ¿Y cuándo vinieron? De ayer a las cinco de la tarde. Y hasta ahorita, mire, la atendieron. ¿Complicado, verdad? Sí, es complicado aquí. ¿Más con este sol? Uy, yo, y lo sacan de allá, mire, porque aquí como uno oye cuando lo llaman, sí, lo sacan de allá. Ok, muchas gracias, caballero. Vamos a seguir aquí dialogando. Señora, ¿usted anda visitando algún familiar aquí en el hospital? Sí, a mi mamá. ¿Qué es lo que tiene su mamá, señora? No, ella tiene una... le pega un ataque de asma. ¿Un ataque de asma? Sí. Ajá, ¿y desde dónde viene? De Jutea para la Tigra. ¿Desde la Tigra? Sí. ¿Y ya la pudo ver a su mamá? No, fue que desde la noche a las diez de la noche no la volvimos a ver, ni sabemos cómo está, porque no nos dejan entrar. ¿Cuánto tiempo tiene usted aquí? No, de ayer a las cuatro de la mañana. ¿De las cuatro de la mañana? Sí. Ok. Y les pedimos de favor, y no, ni así no nos dejan entrar. ¿Usted entonces, algún llamado que pueda hacer usted a las autoridades? No, que nos dejen, porque nosotros, usted sabe que no es porque queremos andar aquí, sino que no lo hace por necesidad, no es porque quiere andar paseando, ni... Ok. Sí. Ok. Muchas gracias. Bien, estas han sido declaraciones de la población hondureña aquí en el Hospital Escuela Universitaria. Compañeros, con esta información hasta los estudios centrales de Honduras. Noticias. 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 Noticias.